Ahora, ¿qué pasa con lo que ustedes acaban de decir? La gran mayoría, porque pues quienes tienen dinero, contratan un buen despacho de abogados y no tendrán problemas si la reforma va o viene. Sus abogados siempre serán mejores que los jueces que pretenden ahora poner este... Van a ser muchísimo mejores. Así que habrá gente que no tenga nada de qué preocupar. Yo voy a dar un ejemplo que nadie se ha puesto a pensar. A ver, todo lo que quieren hacer a carreras, pero un ejemplo, Iniciativa Mérida. Los americanos nos dieron, al cambiar el sistema, porque ya tenía que cambiar el sistema arcaico que existía, que hay que recordar que cuando Andrés Manuel estaba en campaña, ya dijo, hay muchos pobres que están en la cárcel y salen los ricos. Bueno, el sistema es garantista, el sistema acusatorio, ¿ok? ¿Y qué hicieron? Había cinco o siete delitos. Primero, ampliaron el catálogo de delitos para delitos de pena de prisión preventiva oficiosa. Voy a olvidar ahorita lo que ha ordenado la Corte Interamericana, porque eso lo vamos a tocar, estoy seguro, en otro segmento o en otro programa. Pero lo que me voy a concentrar es en esto, si me lo permites. A ver, abuso sexual. Y lo primero que yo dije es, híjole, toda la gente que se está divorciando, ha habido un incremento de 40, 50% en denuncias penales, sea de los cónyuges mujeres o cónyuges hombres con las parejas de las mujeres. ¿Sabes la gente que después de uno o dos años usted perdone? O sea, es inaudito. Eso es por un lado. Pero me voy a otro toral, si me lo permites. Y me molesta y me ofende como jurista que soy. Yo he defendido casos de pena de muerte. Cinco llevo en Estados Unidos. Tú lo sabes, uno fue Ricardo Altan. Y le metimos. Ahí compartimos. Compartimos con el cónsul entonces. Yo lo llevaba al primera plana. Con el cónsul de Monterrey. Ahí lo compartimos, etcétera. A ver, yo sigo confiando en los temas jurídicos. No hay jurado. Y yo le digo entonces al presidente, ah, crécele el voto popular. Ok, pongamos. No estoy tan de acuerdo. Pero si vamos a esas, hagamos jurados populares. Porque el pueblo es sabio. A ver, a ti que te juzguen en la Miguel Hidalgo. O en la Contreras Contreras. Sí, al estilo de antes, ¿no? De antes. Que lo sabía. Y la ley de jurados es, y mucha gente me ha dicho, no, Edi. A ver, pero si se trata del que el pueblo es sabio. Porque en esa encuesta, a ver. Primero, no nos han dicho qué preguntas fueron. Segunda, no nos han dicho en qué zona fue. Tercero, fueron dos preguntas. Y cuarto, ¿cuál fue tu universo? De gente. Pero esas, todas esas cosas son amañadas, Edi. Ni vale la pena perder el tiempo. Pero es para echarlo en cara de que es... ¿A qué vamos? Fíjate la argumentación. De Saldívar y del presidente. Los que egresan de la carrera, no están... No están dentro del ambiente corrupto. No están maleados. No saben escribir, por el amor de Dios. Déjate que no sepan escribir. Ahora, esto, le van a... Bueno, no saben ni escribir, pues. Confunden flagrancia con fragancia. Una ministra. No, de veras. Sí, sí, sí. Perdón que... Ahora, esto es abrirles la chamba a los egresados de las Benito Juárez. No, a los de la Ciudad de México. De la Ciudad de México a estos grupos de jóvenes que están recibiendo una... Compensación. Una enseñanza de quinta, ya no de cuarta, de más allá, de quinta. Cuando acabamos de ver que esa promesa del presidente de que sí íbamos a estar en la prueba... Ya, al final de cuentas, tampoco se llevó a cabo. A ver. No, no estamos ni siquiera en la enseñanza primaria. Queremos competir en las economías. Y estos son los abogados que quieren. Por eso. Por eso te digo, pues... Entonces, si quiere bolsa de trabajo, que mejor en la ley orgánica diga 30% que sean los egresados... Primero los pobres. ...de la universidad. Muy bien. Exactamente. Si iban primero los pobres, ustedes vieron que se conformara un grupo de abogados, de defensores de oficio que se fueran a todas las cárceles de las entidades, ¿verdad? Cada entidad que formara su cuadro de defensores de oficio para sacar a los pobres, para sacar a aquellos de delitos del fuero común que podían pagar sus sentencias, pues ayudando a barrer, reparando parques. Qué sé yo, haciendo algún trabajo comunitario y sacarlos de la cárcel. ¿Alguien vio? Eso era el primero los pobres. Eso exactamente era primero los pobres. Aquí están estos defensores de oficio. ¿Cuántos necesita Veracruz? Pues Veracruz tiene muchos, así que ahí te van 40. Hubieses generado hasta una bolsa de trabajo y una experiencia dentro de los juristas muy importante. Fíjate que esa labor es importante recalcar. Que esa labor la están realizando, despachos particulares. Sí, pro bono. Pro bono, sí. Yo hago dos casos al año, pro bono. Hay abogados inclusive que están atendiendo a la gente pobre, a la gente necesitada. ¿Tú tenías a la de Notimex? Sí, sí, a la de Notimex. Pero hay despachos que están organizando inclusive jornadas jurídicas fuera de los reclusorios para los efectos de que la gente cuando va a visitar a sus internos puedan acudir a escuchar una asesoría gratuita por parte de gente capacitada. Más capacitada que las, muchas veces lamentablemente, que los defensores de oficio. Entonces sí se está tomando, la abogacía independiente de la república, sí está tomando caras en el asunto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.